Al querer aprender a tocar la batería, sabes, los veía tocar, los veía hacer todo este tipo de técnicas locas en el tambor de caja. Y ya sabes, pasaban de fuerte a suave, ya sabes, notas acentuadas a notas no acentuadas y ya sabes, toda esta dinámica loca en el tambor, el tambor de caja. Sabes, le pregunté a mi maestro, ¿cómo se obtiene este control sobre el tambor de caja? Sabes, estaba simplemente asombrado. Él dijo, ya sabes, tienes que practicar esta técnica de arriba abajo porque lo que eso, lo que está haciendo, se trata de pasar por cada uno de esos golpes que él está haciendo por separado y ganar control sobre eso primero antes de poder juntar todo. Toca todos estos golpes a un tempo lento, mantente relajado, pero mantén tus reflejos rápidos. El golpe completo comienza en un ángulo de 90 grados y termina en un ángulo de 90 grados. Este golpe se utiliza para tocar notas acentuadas. El golpe de toque comienza en un ángulo de 30 grados y termina en un ángulo de 30 grados. Este golpe se utiliza para tocar notas no acentuadas. El golpe descendente comienza en un ángulo de 90 grados y termina en un ángulo de 30 grados. Este golpe te permite tocar una nota acentuada y prepararte para una nota no acentuada. El golpe ascendente comienza en un ángulo de 30 grados y termina en un ángulo de 90 grados. Este golpe te permite tocar una nota no acentuada y prepararte para una nota acentuada. Ahora lo que vamos a hacer es realizar todos los golpes juntos. Este es un ejercicio que consiste en cuatro corcheas seguidas. Así que está en cuatro corcheas y utiliza todos los golpes con una mano. Y esto va... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!